VEHICULOS AL LÍMITE DE LA GRAVEDAD La habitual quedada del 4x4 en Camarena organizada por la Asociación FestiMotor congregó a curiosos y participantes. Tenemos las suspensiones que también no son como las normales, según vas aumentando la categoría del vehículo va aumentando la suspensión más alta, más dura y tracción, los aislos de serie normalmente son 4x4 pero no va bien, no van los 4 ruedas a la vez como los preparados. Amantes del riesgo con unos coches realizados a la medida de terrenos complicados. Es un cacharro hecho por nosotros, a ratos, con el presupuesto que es bajo porque esto es a ratos y según va sobrando dinero de casa, como el que dice, y poquito a poco se intentará meter un cabestrante más grande atrás, unas ruedas un poquito más grandes también y poquito a poco ir evolucionando. Motores preparados para todo tipo de dificultades. Esto es un Vitara, esto es un Vitara pues transformado con eje de GR, pues bueno pues lleva todo caja de dirección, sebofreno, bomba de freno, todas las tirantes de un 4GR Y-60, para choque de hierro, superreductora, bueno pues un poquito de todo, bloqueo, adelante, atrás. Coches sin límites donde no hay terreno que se les resista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!